Más o menos se busca un criterio que sea equitativo, lo más equitativo posible según la escala, el tamaño del productor. En el caso de ganadería son 50 dólares por unidad ganadera hasta 300 unidades ganaderas. En el caso de hortifruticultura el subsidio, o sea el monto del crédito va por hectárea de cultivo. Deben estar al día con determinados entes, ¿verdad? Para acceder a microfinanzas, lo primero que tiene que hacer el productor es inscribirse. Recién hablaba con un productor, le pregunté si se había inscrito, estoy pensando, no pienses, inscríbase porque inscribirse no le genera ningún compromiso y si va a esperar a necesitar el crédito para inscribirse, entonces después viene todo el tiempo que va a tener que esperar entre que se inscribe y se validan las cosas, se pasa el listado a microfinanzas, microfinanzas también hace sus validaciones y los llaman. Entonces cuanto antes se inscriban, mejor. Y ahí microfinanzas lo que va a mirar es que no esté en el clearing, que mira la calificación del Banco Central del Uruguay, y también si no hay incumplimientos de mayores 180 días creo con microfinanzas mismas. Gracias. 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 Gracias.